Tengo mensajes amenazantes e intimidatorios que realmente ya se han pasado de los niveles de agresión permanente que he venido recibiendo en los últimos días, desde el 25 de octubre. Si a una entidad que forma parte del Ejecutivo le quitaron por corrupción 5 millones y se recupera, será el gobierno nacional el que decida a qué rubro de inversión social destina. Se asignan los recursos del 40% que tiene que hacer el Estado ecuatoriano para las jubilaciones. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel Fosner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TVL Noticias de Misión Dominical este domingo 18 de noviembre. Como siempre, el saludo a quienes nos miran por el Canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato el resumen de noticias de esta semana. Asamblea en Pleno El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió destituir a la asambleísta Sofía Spín, investigada por injerencia en la justicia. 94 asambleístas apoyaron que Spín pierda su condición de legisladora. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, rechazaron el mecanismo de votación y anunciaron que acudirán a instancias nacionales e internacionales. Con 94 votos a favor, la asambleísta Sofía Spín fue destituida de su cargo por realizar actividades incompatibles a sus funciones, según lo estipula el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y según recomendó el informe presentado por la Comisión Multipartidista encargada de investigar el caso. El debate inició con el pedido del asambleísta Fernando Flores, quien solicitó la reconsideración de la forma de votación planteada en la sesión anterior, para dar paso a la destitución con 91 votos. El pedido fue acogido y fue el asambleísta de Sociedad Patriótica César Solórzano, quien propuso que se aplique la mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Se ha juzgado de manera injusta a esta Asamblea Nacional. La moción fue aprobada, decisión que motivó la apelación de la presidencia por pedido del asambleísta Gabriela Riva de Neira. Los temas tienen que ser llevados a debate. No, señora presidenta, no se equivoque. No era cambio del orden del día, no era nada más que rectificación que actúa igual en este caso, como una reconsideración que obliga a abrir el debate. De inmediato, la titular del legislativo argumentó el procedimiento. Usted no apela a la presidencia porque se vulnera ninguna norma procedimental. Usted apela como un recurso desesperado y absurdo para evitar una sanción. Así como un acto desesperado y absurdo fue la visita de un asambleísta que intentó influir en un testigo en un proceso judicial. Con 93 votos se rechazó el pedido de apelación. Previo a la votación que derivó en la destitución y tras vencer el plazo otorgado por el Pleno del Parlamento para que sustente su defensa, Sofía Esmin insistió que se violentó el debido proceso. Quedo demostrado que la investigación que se inició y sustentó en mi contra se condujo sin rigor ni respeto por el principio de legalidad, sin motivación ni imparcialidad. En suma, sin el respeto por las garantías básicas del debido proceso. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí les gustaría ser medidos como una vara tan pero tan cuestionable, por decirlo menos. Luego de los resultados, Sofía Espin abandonó el salón plenario junto con sus compañeros de la Revolución Ciudadana, quienes anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales. Y luego, ya existiendo antecedentes en el cual el Ecuador ha sido sentenciado en corte interamericana, una vez que se vulneró sus derechos, primero por no tener, haber tenido un acceso a un juicio justo, en segundo lugar por no haber tenido jueces imparciales, en tercer lugar porque no se valoró su prueba, es indispensable que luego de ello Sofía pueda iniciar acciones. A Sofía Espin se la acusó de injerencia en la justicia, por supuestamente haber violado los protocolos para el ingreso del centro de reclusión en donde se encuentra Diana Falcón, testigo protegido dentro del caso Valda, y por haberle pedido que cambie su versión en el proceso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Misma suerte corrió la asambleísta Norma Vallejo, quien también perdió la calidad de legisladora por gestionar cargos públicos. En su defensa, Vallejo denunció ciertas irregularidades. Tras un debate que superó las dos horas con 89 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió destituir al asambleísta Norma Vallejo. El debate arrancó con el presidente de la Comisión Multipartidista, Eliseo Azuero, quien argumentó el proceso realizado desde la mesa legislativa, luego de recoger documentos y testimonios de los acusadores. Hasta la saciedad de que se cumplieron con todos los derechos constitucionales, con todos los prerequisitos que nos ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya en el momento de defenderse, la asambleísta Norma Vallejo cuestionó el trabajo de la Comisión y aseguró que no existió sustento que demuestre que ella gestionaba cargos públicos. Entonces, ¿será procedente que ustedes sean víctimas de una destitución sin prueba alguna, solo con una versión? Analicemos. Hoy es Norma Vallejo. Mañana puede ser cualquiera de ustedes. Sin embargo, en su defensa se tomó el tiempo para denunciar irregularidades en el despacho de la asambleísta Ana Galarza. ¿Cómo avala con su firma el registro de asistencia de su asesor Mayorga Enríquez Omar Iván y su asesora Alvarado Ulloa Carmen Victoria? Si estos registros están firmados por la misma persona. Y esto con un examen grafológico va a ser demostrado. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde? Galarza se defendió. Yo puedo andar de la mano, puedo andar de la mano con mi esposo. ¿Y sabe qué? No hay ningún problema que él me acompañe a donde yo quiera que vaya. Él no es funcionario de la asamblea. Y expuso ante el Pleno extractos de audios, videos y chats que demostraban que la legisladora cobraba porcentajes de los sueldos de sus trabajadores. Hay chats de WhatsApp notarizados, no copias simples. Hay transferencias bancarias notarizadas, no copias simples. Y está su propio audio. ¿Ha escuchado mi linda asambleísta? Que el pez cae por su propia boca. El asambleísta Fabricio Villamar, denunciante de Vallejo, fue quien nocionó la destitución. No se puede pedir plata en las instituciones públicas a los trabajadores. Y menos todavía para que conserven sus puestos de trabajo. Con la destitución de Vallejo, quien podría ocupar su curul sería el exlegislador Fausto Terán, quien se ubicó como cuarto en la lista de candidatos por la circunscripción 3 de Pichincha por Alianza País en las elecciones del 2017. Esto sustentado en el artículo 187 del Código de la Democracia, que señala que en caso de ausencia o imposibilidad de asistir los alternos de los legisladores, la secretaria del órgano respectivo convocará a aquellos principales que sigan en la lista en el orden de votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En declaraciones brindadas luego de la sesión plenaria, la presidenta de la Asamblea Nacional sostuvo que las decisiones adoptadas en torno a Norma Vallejo y a Sofía Espin demuestran que hay decisión política de depurar y erradicar malas prácticas en el Parlamento. La institucionalidad de la Asamblea tiene que estar sobre todas las cosas y lo más importante es precautelar esa institucionalidad. Las dos votaciones que hemos tenido el día de hoy han sido totalmente legales y además han dado legitimidad a la decisión que hemos tomado y me parece que eso es bastante importante, más allá de las preocupaciones o de los comentarios que se han podido generar. Esperamos realmente poder erradicar estas prácticas y que estas cruces de acusaciones se terminen de una vez cuando realmente hayan aclaraciones de por medio. No creemos que es justo para la institucionalidad de la Asamblea Nacional vernos inmersos permanentemente en estas coyunturas, relegando nuestras prioridades de legislación y de fiscalización que el pueblo ecuatoriano nos ha encargado. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó las versiones de la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, y de otros tres ex funcionarios del Ministerio de Justicia sobre el caso de Fernando Alvarado. Se espera que el Legislativo adopte una decisión en la próxima sesión. La ex ministra de Justicia del gobierno del expresidente, Rafael Correa, Lady Zúñiga, acudió al Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de comparecencias por el caso de la fuga del ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Zúñiga presentó el informe de Contraloría sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de los dispositivos electrónicos. Yo, en mis funciones de ministra, precautelando estas coordinaciones, ya suscribí un convenio y se estableció en este convenio las obligaciones que tenía el ECU también para garantizar el uso de esta plataforma. Recordó que estuvo al frente de esta cartera de Estado seis meses, es decir, hasta mayo del 2017. ¿Cómo yo podría responder por cómo se implementó o cómo se recibió esa plataforma? Si había algún problema, correspondía tal como establece el contrato al contratista, el Ministerio de Justicia y el ECU-911 dar solución o ejecutar las garantías que están vigentes en este proceso contractual. Luego fue el turno de la ex supervisora de turno del Ministerio de Justicia, Vanessa Mejía. Ella mencionó que su trabajo fue la vigilancia y seguimiento a las contingencias presentadas. Efectivamente, el 14 de octubre, en horas de la mañana, se notifica vía correo institucional de Quito que el dispositivo del usuario Alvarado cuenta con un cable de cargador usado en mal estado. Mientras que Eliana Pacheco, ex supervisora nacional del Ministerio de Justicia, explicó cómo se administran las consolas para el monitoreo de los dispositivos de geoposicionamiento. El caso del usuario Alvarado Espinel no fue solicitado información de ubicaciones, rastreos. De su lado, Marcelo Lozano, actual gerente de dispositivos electrónicos, precisó que el sistema del Ministerio de Justicia es autónomo. El sistema como tal no se cayó. Lo que sí sucedió es una ralentización del sistema. Se podía monitorear todavía. Tras las comparecencias, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver las acciones que adoptará frente a autoridades que comparecieron al Pleno. Ricardo Bravo TVL, Noticias. Esta semana inició el primer debate del proyecto de Ley de Recuperación de Capitales en el Pleno de la Asamblea Nacional. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos ciudadanos para recuperar los recursos desviados, fruto de la corrupción. El objetivo es fortalecer los mecanismos ciudadanos para recuperar los recursos desviados, fruto de la corrupción. Así justificó su proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, durante el primer debate de esta iniciativa. El 70% de los ecuatorianos, más que oírnos hablar del tema de combate a la corrupción, lo que quiere saber es dónde y cuándo esos recursos van a regresar al país. Y es que durante la sesión 553 del Pleno de la Asamblea, se puso a discusión el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales. Héctor Yepes explicó que la iniciativa cuenta con 18 artículos, disposiciones generales, transitorias y derogatorias. Si a una entidad que forma parte del Ejecutivo le quitaron por corrupción 5 millones y se recupera, será el gobierno nacional el que decida a qué rubro de inversión social destina. Es prioritario y necesario apoyar este proyecto. Desde la izquierda democrática, Vilma Andrade insistió en la necesidad de brindar una protección al ciudadano denunciante. Si no damos absoluta protección al denunciante, no se puede lograr que realmente se denuncien los actos de corrupción. Mientras que Marcela Guiñaga precisó que el Código Orgánico Integral Penal fija expresamente la figura del comiso y los tipos de participación en un delito. Y son las siguientes, autoría directa, coautoría y complicidad. Dar con los ladrones, dar con la plata y que la devuelvan. Durante la sesión del Pleno también se solicitó la presencia de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, para que explique las acciones que lleva adelante en la lucha contra la corrupción. El debate del proyecto de ley de recuperación de capitales fue suspendido. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, deberá acudir al Pleno de la Asamblea Nacional para que explique los cobros indebidos a los usuarios de la banca privada. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret presentó documentos en los que dijo Constan órdenes enviadas desde el Ejecutivo para que las empresas públicas contraten seguros. La resolución fue aprobada por el Pleno con 84 votos. Luego de un análisis hemos podido revisar la información de esta empresa GEA. La empresa GEA tiene como uno de sus socios al señor Eduardo Jurado. Es uno de los socios accionistas de esta empresa y esta información que ustedes pueden ver en sus pantallas es una información de la superintendencia de compañías, en la cual evidencia esa cercanía de esta empresa que está inmersa dentro de estos cobros, muchos de ellos sin la autorización de los clientes, de los usuarios y eso contraviene lo que está establecido en el Código Monetario. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley interpretativa a la disposición general novena a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Con ello, los docentes del Magisterio Ecuatoriano que se acogieron a la jubilación a partir del 20 de noviembre de 2008 recibirán sus haberes impajos. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley interpretativa a la disposición general novena a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Con ello, los docentes del Magisterio que se acogieron a su retiro a partir del 20 de octubre del 2008 tendrán derecho a percibir el estímulo para la jubilación del sector público. El asambleísta Homero Casanier fue el ponente de la iniciativa. Ya no tendrán que demandar, ya no tendrán que sufrir, ya no tendrán que mendigar, sino estarán tranquilos sabiendo que se les va a pagar. De acuerdo a lo resuelto por el Pleno, el monto máximo será de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de 5 salarios por año de servicio. Para que la dignidad del ecuatoriano y de la ecuatoriana sea reconocida. Para la aplicación de la norma se observará el artículo 125 numeral C de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que sea liquidado en razón del valor del salario básico unificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de jubilación. Porque debe de constar en el registro oficial antes de que se apruebe la proforma presupuestaria. Se elabore un cronograma de pagos para que dejen de estar en la incertidumbre todos los jubilados del país. En caso de fallecimiento del docente jubilado, se pagará a los derechohabientes el valor del estímulo por jubilación, incluidos los intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud. Maestros, por favor, ir a retirar esos poderes especiales. Nadie tiene por qué darles cobrando lo que a ustedes les corresponde. La aprobación de la Ley Interpretativa se da tras seis años de ingresada a la Comisión de Educación de Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional entregó la presea al mérito cultural Adalberto Ortiz a los familiares del poeta César Dávila Andrade por su aporte a las letras, poesía y cultura. En octubre pasado, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para realizar un homenaje póstumo al poeta, narrador y periodista. Nacido en Cuenca el 5 de octubre de 1918, el sobrino de César Dávila, Jorge Dávila, leyó un fragmento de la Carta a la Madre, donde destacó el significado del acuerdo legislativo y la condecoración. Dávila era muchas cosas. Era un poeta magnífico, realmente extraordinario. Luego leeré un par de textos como una especie de homenaje para ustedes. Era un cuentista soberbio, cuyos libros abandonados en la tierra, trece relatos, cabeza de gallo y los cuentos sueltos son un claro testimonio de su extraordinaria calidad como cuentista. Si a alguien le corresponde una distinción alta, como lo que ha otorgado esta mañana la Asamblea, es precisamente a él, aunque sea 51 años después de su muerte, 100 después de su nacimiento. Gracias a todos, muchas gracias y les felicito por esta hermosa decisión. La Asamblea Nacional se solidarizó con los familiares del joven estudiante Diego Montero, quien hace una semana había salido de sus clases en la Universidad Estatal de Bolívar y desde entonces no volvió a casa. En las últimas horas se empeñó una búsqueda, mientras que varios ciudadanos protagonizaron una marcha por las calles de Guaranda, exigiendo agilidad en el proceso. La tarde de este miércoles se confirmó que su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en una propiedad de San Simón, a unos 20 minutos de Guaranda. Por lo que hacemos un llamado al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Fiscalía, a realizar todas las acciones para dar con los responsables de este acto cómplices y encubridores. Querido Diego, este asesinato no debe quedar impune y los asambleístas debemos unirnos, no solamente en nombre de Diego, sino también en nombre de tantos jóvenes que se encuentran desaparecidos. Por él, yo presidente, presidenta, basado en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública, que hace que el deber del Estado es cuidar y garantizar la seguridad ciudadana. Y de igual a la Constitución Política del Ecuador, en donde nos pide que el Estado debe garantizar la seguridad humana, solicito comedidamente que como asambleístas nos solidaricemos con la provincia de Bolívar, especialmente con la familia Montero-Borja. Momento de una pausa, pero enseguida más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, denunció ser víctima de ataque e intimidaciones vía celular. La presidenta presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se inicien las respectivas investigaciones. Acompañada por legisladores de su bancada, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, llegó a la Fiscalía General para presentar una denuncia. Aseguró ser víctima de amenazas vía celular en las últimas dos semanas. Tengo mensajes amenazantes e intimidatorios que realmente ya se han pasado de los niveles de agresión permanente que he venido recibiendo en los últimos días. Desde el 25 de octubre realmente hay una campaña no solamente de desprestigio, de difamación en contra, no solamente de la presidenta de la Asamblea, sino de varios de los asambleístas que están aquí presentes. Por eso la presencia, yo diría, de todos quienes ahora me han acompañado, porque esta es una campaña de intimidación en contra de una bancada que lo que está haciendo es buscando los mejores mecanismos de evitar los actos de corrupción que se han venido dando y que hacia el futuro tienen que erradicarse. La presidenta del Legislativo señaló que este tipo de intimidaciones no lograrán frenar los procesos investigativos y de depuración que lleva adelante la Asamblea Nacional. Otros legisladores también habrían sido atacados en las redes sociales. Provienen de dos números de celular que yo no los identifico, obviamente, entonces esa es la tarea investigativa que tendrá que hacer la Fiscalía. Son mensajes de advertencia de lo que puede suceder si es que nosotros seguimos tomando acciones como estas. Las acciones mucho más fuertes, palabras oeses, groseras, yo no las voy a repetir, he dejado los textos de los mensajes, obviamente, como parte del escrito y será la Fiscalía la que tenga que hacer las acciones a la brevedad posible. La presidenta de la Asamblea y la comitiva de legisladores fueron recibidos por la Fiscal General Subrogante Ruth Palacios, quien aseguró que hará cumplir la ley. La Fiscalía cumplirá con su procedimiento en búsqueda siempre de la verdad, independientemente de cualquier consigna, siempre la tarea de Fiscalía es investigar y llegar a la verdad. No tenemos ninguna preferencia por nada, simplemente por buscar justicia. Cumpliremos con el debido proceso lo que la Constitución y la ley nos ampara y Fiscalía siempre presta a cumplir con su labor. Elizabeth Cabezas entregó el documento con las evidencias para que Fiscalía inicie la investigación y logre determinar quién o quiénes son los responsables de las amenazas. Cleber Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe del Presupuesto General del Estado correspondiente al Ejercicio Económico 2019 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022. Aquí los detalles del documento. Con seis votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal del 2019 y la programación cuatrianual. En total, la Mesa Legislativa analizó 29 observaciones, entre ellas las planteadas por el sector académico. Esteban Albornoz es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Estamos pidiendo que se reasigne esos recursos a las universidades, es una de las principales recomendaciones. Albornoz indicó que el informe también recoge las observaciones planteadas por el sector de jubilados. Se asigna los recursos del 40% que tiene que hacer el Estado ecuatoriano para las jubilaciones. Se incorporaron 1.240 millones. Los votos abstentivos fueron de los asambleístas Mauricio Proaño de las filas de la Revolución Ciudadana y de Patricio Donoso del Movimiento Creo. Mauricio Proaño dijo tener reparos en cuanto a la asignación presupuestaria al Sistema de Educación Superior. Es muy claro, si yo tengo mil dólares y me dicen que me van a subir cinco dólares al año, es mil, mil cinco, mil diez y cada año va subiendo así. Mientras que Fernando Burbano dice que estarán pendientes para que la asignación presupuestaria tenga como destino mayor infraestructura educativa. Y lo que hemos recomendado es que se debe cuidar el cumplimiento de los fondos, que no quede al final del año un 20% sin ejecutar, porque esa falta de ejecución de recursos nos acarrea un déficit en cumplimiento con las aulas escolares, con maestros, con equipamientos y eso no puede ser. El documento pasa a manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien deberá convocar al Pleno de la Legislatura para la discusión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Gabela concluyó en su informe final que existe una presunta participación de crimen organizado en el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. La mesa legislativa entregó el informe a la presidenta de la Asamblea Nacional. Fueron tres meses de trabajo en donde la Comisión Ocasional logró recopilar más de 30 mil fojas en investigaciones sobre las causas que motivaron la muerte del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. César Litardo, presidente de la Comisión Ocasional, hizo una analogía en cuanto a supuestos retrasos en la entrega de los resultados. Me preguntó si yo no creía que este caso estaba muy demorado, porque había dos semanas de espera. Y yo le contesté que sí, que estaba demorado. Pero no dos semanas, sino ocho años en impunidad. Patricia Ochoa, viuda del exgeneral Jorge Gabela, reconoció la apertura de la Comisión y destacó los avances en las investigaciones. Esta comisión que hizo en 90 días lo que no hicieron, la Comisión de Fiscalización ni la Comisión de Asuntos Internacionales. Tras las investigaciones, la Comisión Ocasional dispone una auditoría documental a los procesos precontractual, contractual y pago por la adquisición de los siete helicópteros realizados por la Fuerza Aérea Ecuadoriana a la compañía hindú HAL, así como la investigación a la declaración patrimonial de bienes de cada uno de los funcionarios públicos que intervinieron en todas las fases de los procesos de contratación de helicópteros. Elisabeth Cabezas es la presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, en cambio, con este documento se establecen claramente algunos indicios y alguna información que lo que nosotros pretendemos con ello es sumar para el esclarecimiento y en los ámbitos legales correspondientes. La Comisión Ocasional aprobó el informe la madrugada de este 16 de noviembre, tras más de cinco horas de análisis. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, y así concluimos la emisión dominical de TVL Noticias, que tenga un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo.